Hola Piscis, bienvenida de aquí Angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando para ti ahora mismo es tu lectura de la semana semana del 5 al 11 de abril y vamos a ver lo que viene contigo Piscis Piscis como siempre te quiero proponer que me sigas por Telegram y que me des like en las redes sociales, Facebook, Youtube, Corazoncitos, en Instagram, en TikTok y que desde Telegram me puedas seguir, Mati cita es lo que tienes que buscar por ahí y vas a estar al tanto de todas las publicaciones que hago, un montón de publicaciones un montón de información que es gratuita para ti así es que esta es la forma como puedes estar enterada de todo vamos a empezar entonces con esta semana y me hablan de grandes problemas que tienes a nivel de la casa, a nivel de la familia me hablan también de que vas a poder estar saliendo de estos problemas tienes una gran suerte esta semana es como que dejas atrás esas problemáticas tomas las decisiones muy acertadas para salir justamente de esos problemas me hablan de que en muchos casos son unos temas de dinero de responsabilidades, deudas y temas por pagar que te tienen muy preocupado o preocupada me dice también que tal vez en algunos casos estos problemas provienen de temas laborales que tal vez no estamos con trabajo o nos han puesto algún tipo de parón en el trabajo y se genera todo eso entonces esta semana me encuentras esa solución esa salida, ¿vale? a estos problemas y responsabilidades vámonos a ver qué más está pasando en tu vida, Piscis ok y ok ok me dice que llega algún tipo de solución a un entrampamiento dado por las leyes, por las normativas que están a tu alrededor me dicen, vienen las ayudas sí, para encontrar un momento de paz, de estabilidad va a ser bien importante que tomes decisiones en base a todo lo que se esté presentando ok porque entonces vas a poder encontrar solución a este entrampamiento para algunas personas me dice que este entrampamiento viene de trabajo y de estudios entonces sí que vas a poder ver trabajo por internet sí que vas a poder tener como unos estudios a la lejanía estos estudios te abren la puerta como si fuese un reciclaje o algo así a tener esta suerte de nuevo, de nuevo trabajo de nueva oportunidad laboral me dice que si tomas acción sí, vas a estar como viendo como de aquí en adelante todo empieza como a desarrollarse de mejor forma ok venga, vámonos entonces a ver qué está pasando con las parejas qué pasa con las parejas, qué pasa con el amor esta semana vamos a ver qué hay por ahí piscis, parejas de piscis a ver cómo la tenéis parejas de piscis yo lo que veo es como que hay ciertas personas de piscis que aún estando en pareja se sienten como solos, solas, incomprendidas en algunos casos se sienten que su relación ha terminado que ya no están las cosas como antes que ha pasado tal vez demasiado tiempo y que la parte más importante de esta relación se sigue llevando porque hay unos niños, una familia o hay un tiempo ok estas son las emociones que te van a estar rondando estos días y mira cómo me sale piscis con la pareja cada uno mirando por su lado piscis con la pareja nuevamente ok y también me dice que es como que tú sientes que la relación terminó y que realmente estáis por los niños ok entonces vamos a ver qué hay a este respecto yo creo que esta es una sensación que vienes llevando y esta semana va a aflorar mucho en ti entonces aquí piénsame bien piénsame bien qué es lo que quieres hay una tendencia de piscis a empezar a conversar con otra persona a ver por otro lado a reírse a esto esto te lleva por un camino definitivamente de salida en esta relación en algunos casos parece ser que se necesita que estás evaluando si continúa a seguir o no y te vas a decantar mucho piscis si te encuentras en esta situación te vas a decantar mucho por irte hacia otra persona vale a ver qué es lo que quiere caer sí me hablan que para algunos ya están como al borde del precipicio ¿sí? de no sentirse bien de sentirse pues solos que a ver solos dentro de una relación ¿ok? y me van a estar viendo por la posibilidad de una separación pero es como que si antes quisiesen tener a alguien más ahí está ¿vale? venga vámonos a ver a piscis que está buscando un amor a ver si piscis encuentra una persona especial esta semana a ver qué hay para piscis piscis busca el amor piscis está como que ha intentado varias veces sacar este tema del amor adelante y es como que en meses anteriores has tenido grandes problemas porque la gente que has encontrado de alguna forma no ha puesto de su parte o querían otras cosas y así esta semana te digo te topas con alguien ese alguien o esa alguien para mí tiene una relación ya ya tiene una vida como estable y está buscando el flirteo y el coqueteo ¿ok? si tú piensas que esto es amor no lo es y si quieres simplemente tener un poco de compañía la vas a estar teniendo pero solamente eso no es alguien ni que se quede ni nada aunque corres el riesgo de sentirte un poco enamorado atraído y de tal vez vivir un romance pero eso no va a ir a ninguna parte ¿ok? porque me sale como muy comprometida esta persona y que no está más que queriendo algo momentáneo ¿ok? Piscis mucho cuidado con quien te metes estos días ¿ok? ahí están reyes pasionales para ti cuidado vamos con una bendición para Piscis esta semana Piscis una bendición esta semana proyectos que se empiezan a mover ¿ok? y me dicen justamente que son cosas que tal vez tú has querido propiciar has querido que se muevan y has seguido constantemente tratando de que esto funcione y me dicen vas a tener una gran idea lo vas a ver por fin claro y vas a festejar porque esa insistencia va a ser que lo consigas cada uno tiene su proyecto cada uno tiene su ¿ok? un mensaje para Piscis para esta semana a ver que te dicen los angelitos Piscis 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 ah que bonito que bonito porque me dice que va a venir una especie de ráfaga de energía que debes de aprovechar para sacar adelante y sacar provecho de lo malo lo malo dice que cualquier cosa que se oponga a tus planes dice que viene a cambiarlo a darle la vuelta a todo para que aparezca lo bueno en tu vida ¿sí? ok entonces de la crisis vas a sacar tu gran oportunidad un sí y un no para Piscis esta semana a ver que viene contigo Piscis 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 a ver ok me dicen que esta situación puede mejorar aún más para que salga adelante que se necesita uno estar centrado en el objetivo y dos necesitas la ayuda de alguien es un no hasta que no centres estos dos puntos angelito mío espero que tengas una muy bonita semana yo estoy filmando esto antes de Pascua así que espero que tengas una muy bonita Semana Santa nos vemos pronto bye bye